Punta de estigo, punta de taita ni para, yo voy a tu marco Yaya y punta más tarde para ser manca Pero ya tenía la línea en la casa Ahora verás palomita y te voy a cortar la salida Mano, manita, pás, 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 ya que tiene aquí, pás Soy que vinito de mi nacimiento, con mucho orgullo tanto de tequila, para cantar los besos de mis chones, orgullamente para los hermanos, cuchurraje, tierra y quichana, donde murieron los periodistas, donde murieron los hechos periodistas. Ya, bravo. ¿Cómo te llamas? La Buicía. ¿Cómo? La Buicía. La Buicía. Manda saludos. Te estamos grabando. Saludos para Lima. Saludos para Lima. Así es. Chao. Chao.